Buenas tardes, efectivamente la capital del departamento del Cauca fue sede del OCAD Pacífico. Los gobernadores que hacen parte de este importante órgano colegiado participaron activamente. Proyectos para la región se afianzaron en esta reunión. Se aprobaron el mayor monto de recursos para esta región, 95 mil 400 millones de pesos. Nosotros ya creamos la región de administración de planeación, la tenemos ya muy consolidada, ya tenemos un director que es Camilo Lloreda y bueno, esperamos que en el futuro seamos una región pacífico muy unida y muy productiva y de mejoramiento de calidad de vida para sus habitantes. Eso es producto de un trabajo juicioso, minucioso y creemos que esto tiene ya agenda para poder ejecutar. Beneficios igualmente destacados recibieron Chocó y Nariño. El presidente Juan Manuel Santos invitó a los mandatarios para que ejecuten sus proyectos y lo hagan con agilidad y transparencia. En la capital del departamento del Cauca para Telepacífico Noticias, Gustavo Alzate Zamora.